Hoy puedo comprender que injusto que sería mi amor Llevándome a vivir en esta situación Podría yo tener la dicha en mis manos Pero no puede ser, existe una razón Te puedo yo querer como nadie te quiso Y puedo ser quizás tu última ilusión Pero prefiero dar la espalda a mi cariño Porque no quiero yo romper tu corazón No quiero dar mi amor Para no encogitarlo No quiero yo gozar de nuevo tu dolor No quiero cometer lo que otros cometieron Porque yo pienso que merecen lo mejor Prefiero, prefiero contener todo lo que yo siento Y sin soñar contigo vivir la realidad Podría amarte tanto que el alma es sin aliento Pero no puede ser Me doblas, prefiero contener todo lo que yo siento Me doblas, prefiero contener todo lo que yo siento No quiero quitarlo, no quiero quitarlo No quiero quitarlo, no quiero yo cruzar de nuevo tu dolor No quiero cometer lo que otros cometieron Porque yo pienso que merecen lo mejor Me doblas, prefiero contener todo lo que yo siento Y sin soñar contigo vivir la realidad Padre, prefiero contener todo lo que yo siento 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 Padre, prefiero contener todo lo que yo siento